¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club, con su evento navideño. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página. Vamos a seguir dándole caña a Skin Club. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de daros dinerito extra, entraréis en el sorteo de este cuchillo, de este maravilloso Karambit Tiger Tooth Stab Track. Que por cierto, el sorteo del mes pasado ya ha sido dado enhorabuena al ganador. Y ya ahora sí que sí, vamos a ver los distintos métodos que tenemos para depositar dinero en Skin Club. Tenemos G2AP y más de 100 métodos de pago. Tenemos skins, por supuesto, tarjetas de regalo que podemos comprar con Paypal y PaySafeCard. Y por último, criptomonedas. Es hora, chicos y chicas, de darle caña al evento navideño. ¡Vamos al lío! ¡Secret Santa! Que por cierto, ¿qué habéis pedido vosotros para Santa o para los Reyes Magos? ¿Tenéis algo en vuestra cabeza? Decídmelo, por favor, en los comentarios. Así os conozco un poquito más. No sé si alguno de vosotros pedirá, pues por ejemplo, tarjetas de regalo de Steam para comprar skins o... No sé, no sé. Comentadme, chicos y chicas, porque la verdad me encantaría saberlo. ¡Soy una persona curiosa! ¡Uh! ¡Cómo también ha sido este cuchillo de curioso! Vale, navaja Tiger Tooth. Aquí lo tenemos. Ganamos más de 100 dólares. Esa caja es... ¡Ojito! ¿Eh? Que como te toque el cuchillo, ganas más de 100 dólares. Vale, Naughty or Nice. Esta caja, creo recordar que la última vez no lo fue demasiado bien. Vamos a ver si cambia nuestra suerte, chicos y chicas. ¡Uh! M4A4 Neonuar. Me gusta. Bueno, la Wildfire. ¡Alguna tiene que valer! 29.15... ¡Ay, Dios! No está en el mejor de los estados. Voy a conservar la AWP Wildfire. Me parece bonita. Vamos a darle una oportunidad más, chicos y chicas. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. ¿Habéis visto, chavales? ¡Hay que confiar! ¡Dame, saca Vulcan, papá! Vale, 89 dólares. Vendemos... Bueno, la AWP luego hago el upgrade. No pasa nada. Y yo creo, chicos y chicas, que por cierto, como siempre, abriendo cajas en esta página os van a dar puntos que sirven para subir de nivel y que os den balance gratis y cajas gratis. Así que no perdéis la oportunidad, que los primeros niveles son muy sencillos y os van a dar muchas cosas. Esta caja me trae... ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! Venga, va, confiamos. No, vamos a confiar. Vamos a ver si nos toca algo. Venga. ¡Al... ¡Uy! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Por Dios! Ha ido... Ha ido decreciendo. Lo veía... Lo veía muy, muy negro. Nos llevamos este Huntsman Knife, ultravioleta, well worn. No es de las mejores skins en ese estado. La verdad que está bastante, bastante deteriorada. Vale. Spiderman, Matrix. ¿Qué? ¿Qué me estoy perdiendo? Que por cierto, la nueva película de Spiderman tiene pintaza, ¿eh? Tiene muchísima, muchísima acción, por lo que he visto, entre los distintos universos. Bueno, o sea, va a ser espectacular. Yo la voy a ver sí o sí. Vale, 83 dólares y hemos... ¡Uf! ¡Spiderman, eh! ¡Spiderman! ¡Que me cambio al Capitán América! Venga, va. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! Soy más de Capitán América que nunca, compañero. ¿Qué estampa es esta? ¡78 pavos! ¡La madre que me parió! En fin, vamos un poquito por debajo, chicos y chicas. Esto hay que arreglarlo de alguna manera. Hace tiempo que no abro esta caja de 99 dólares y recuerdo que es una caja disfrutona que a veces te da sorpresas. Así que vamos a probar. Vamos a ver si esta caja me echaba de menos y me da un cuchillo que merezca la pena, chicos y chicas. ¡Wow! El M9 hubiera estado mejor, pero ese creo que no está tan mal. 93 dólares. Vale, lo recogemos, lo abrazamos y vamos, chicos y chicas, al siguiente upgrade. Venga, va. Así, a la siguiente caja, disculpad. ¡Paracord! Fíjense. A ver, esto tiene que valer. Es un paracord, ¿no? 80 pavos. Los nuevos cuchillos no han llamado tanto la atención, por lo que veo, ¿no? Vale, toma tu premio. Esto sí que me gusta, chicos y chicas. Esto sí que me gusta. Una caja totalmente gratis que, si no me equivoco, tiene que estar por... ¿Dónde estás, compañera? ¡Uy! Tengo dos, de hecho. Es esta. Vale, perfecto. Eh, 31 dólares totalmente gratuitos. Venga, dame. Esto es gratis. He que pedir muchas cosas, algo gratis. La verdad es que no me nace mucho, pero bueno. A Cacuamarina. Battle Scarlet. Son 16. Pues te tenía que haber pedido las cosas como son. Vale, vamos a probar la de Silver Bull. Hace mucho que no abro esta caja, porque os recuerdo que esta caja era cuchillo o nos comemos la Scout, pero con patatas. Es un 20%. Así que venga, vamos a abrir 5. Una nos sale gratis, así que con un par de cuchillos yo me voy contento. No te voy a pedir mucho más. Menos mal. Menos mal. Nos sale 95 dólares y gracias a la caja gratis hemos sacado Profes y no nos hubiéramos estampado. Yo ya estaba temiéndome lo peor. Nos quedan 389 dólares, chicos y chicas. Y como sabéis, y como a mí me gusta, yo creo que le vamos a dar un par de oportunidades a esta caja Diamond y luego abriremos la caja del cuchillo del 10-20%. Así que venga, vamos a ver con qué nos sorprende esta vez, en este caso, con la peor AVP Asimovater Scarlet. 56 dólares. Eh, compañera, tienes que reventar ahora. Tienes que darme algo espectacular. Como, por ejemplo, la madre que me parió. ¡Uf! 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 ¿Eh? 79 dólares. Eh, sí que eres santa. ¡Sálvame! ¡Sálvame por tu madre! Porque... ¡Mamá! ¿Vale? ¿Ok? ¡Uf! 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 ¡200 dólares acabamos de ganar! Teníamos mil y poco. Gracias a ese cuchillo, que creo que lo voy a sacar, la verdad, no nos ha ido tan tan mal. Así que vamos a hacer upgrade, chicos. Vamos a ver si podemos rematar la faena. Vale. Survival Fate, 69%. Ganaríamos, pues, 90 dólares. O sea, la verdad que nada mal. Creo que va a ir a la izquierda. Creo que va a resbalar. Creo que va a resbalar. ¡No resbala! ¡Es que! ¿Por qué lo cambias, Skinclap? El otro le tenía hiperdominado. Pues a lo mejor se ha puesto cuchillos. La verdad que tiene una pinta bastante mejor que el otro. He visto Battle Scarlet y me ha entrado un poquito el paniquete. Vale. Eh... Oye, un Flipknife. O un Carambit. Un Carambit. No, vale. Esperad. Vamos a quitar esto. Un Carambit. 314, 381. Me la voy a jugar a un 51%. Y me la voy a jugar... Ha salido izquierda, pero no sé por qué desde el cambio es como que toca dos veces el mismo lado, ¿eh? Fíjate, es verdad. O sea, esto consigo es totalmente subjetivo. Pero me ha pasado que he hecho muchos upgrades y toquen el mismo lado. Lo dicho. Probadlo o no probadlo, ¿eh? Ya depende de cada uno. Pero a mí la verdad que creo que me ha funcionado bastante mejor. Chicos y chicas, decidme en los comentarios. Carambit Night o Survival Night Fade. Decidme cuál queréis ver en la próxima semana. Ya que espero de corazón poder jugar alguna partida con Staxx y sus colegas. Así que nada más. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Esta tarde tenéis otro. Eso sí, si os ha gustado, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos luego con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.